¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Me dicen que ya este es el último tema de la parte de dermatología. Espero que les haya gustado un poco los temas, los tópicos así bien especiales de la parte de dérmeto y de lo que más se ve. Y específicamente dermatitis atópica es de las consultas súper frecuentes en dermatología y creo que en medicina general, el médico general también lo va a ver bastante. Y tiene que tener nociones de qué es lo que se va a hacer y cómo se tiene que manejar a un niño especialmente, porque son los niños los que van a sufrir con esto, cómo manejarlos. Ustedes imaginan que el tratamiento de la dermatitis atópica es con corticoides, ¿verdad? Corticoides tópicos. Perfecto. Entonces, hoy día tienen que salir sabiendo de acá que la dermatitis atópica se tiene que manejar básicamente como un tratamiento preventivo de los eczemas. ¿Con qué? Con hidratantes emolientes. Entonces, la dermatitis atópica se tiene que hidratar. La piel del niño atópico es seca, muy seca. Y por lo que es seca, pica. Y por lo que pica, el niño se va a rascar y ese rascado va a producir de que se haga la exacerbación de un cuadro atópico produciendo así el eczema agudo, la dermatitis atópica de forma aguda. Entonces, antes de usar el corticoide, antes de darle el corticoide porque ya tiene su eczema en los pliegues, ahorita vamos a ver cómo es un eczema, salgan de acá sabiendo de que la piel del niño atópico es seca. Entonces, tengo que hidratarlo, hidratar emolientes, hidratantes, hidratantes, hidratantes. Cuando hay una exacerbación, darle corticoides tópicos. Dependiendo de dónde está localizado la exacerbación, le voy a dar el corticoide de mediana potencia, de alta potencia, de baja potencia. Y otra acrolimus. Otacrolimus también es una opción tópica buena cuando está localizado su encuello cara. Entonces, ya el tratamiento oral con corticoides orales, metrotexate oral, déjenlo para el especialista. Ustedes como médico general, llévense eso a la cabeza, por favor. Entonces, como habíamos hablado ese día, la lesión elemental en este caso, elemental para hablar de una dermatitis atópica es el eczema. El eczema, que ustedes tienen que entender que el eczema puede ser un eczema agudo, que es una, cuando ustedes, no sé si se han rascado, o alguien tiene dermatitis atópica, o se han rascado, no se les pone rojo. A veces, si se rascan mucho, se les comienza a sudar, a exudar algo, como una costra y comienza a exudar. Perfecto. Eso es un eczema. Entonces, algo agudo, una placa eczematosa, lo llamamos nosotros así, una placa que es eritematosa, que comienza a tener un exudado, ese es un eczema. Luego, cuando un paciente se sigue rascando, esa es una lesión aguda, cuando un paciente se sigue rascando y pasa de la periodo de eczema, va pasando un par de semanas, ese eczema ya pasa una etapa subaguda, que es un periodo de descamación. Comienza, se va engrosando, se va descamando nada más. Y conforme sigue pasando, se sigue rascando, se sigue rascando, ese proceso se cronifica. Y ya pasa a una etapa de liquenificación. Entonces, tengan en su cabeza de que puedo tener una dermatitis atópica aguda, con un eczema agudo, pero también puedo encontrar lesiones crónicas que son liquenificadas. Entonces, ustedes se preguntan, ¿y qué es una liquenificación? Una liquenificación es un proceso que se ha rascado y la piel se comienza a engrosar. Y se comienzan a ver las líneas de la piel. Se comienza a engrosar, se comienza a ver la línea de la piel con más profundidad. Entonces, ahí el tratamiento ya va a ser corticotes de alta potencia. Baja potencia o mediana potencia para los eczemas agudos, alta potencia para las fases liquenificadas o las fases crónicas. Entonces, esas son cosas básicas que tienen que saber como médicos generales que tienen que salir. Entonces, ya hablamos de eczema, ya hablamos de eczema agudo, de liquenificación de la fase crónica y que el niño atópico tiene que recibir hidratantes porque su piel es muy seca y cuando tenga exacerbaciones, dale el corticoide. Perfecto. Con eso creo que ya se pueden ir a su casa. Pero, hagamos un poco del tema. Entonces, la dermatitis atópica, ya para el especialista, es un poco distinta cuando es un bebé de que es un niñito y de que es un adulto. La localización de los eczemas va a ser distinta porque en un bebé, como ven, está localizado en las caras. ¿No es cierto? En la cara, inclusive, esa es eczema, esa, miren, definición clínica nada más, una placa de bordes poco definidos, brillante, exudativa, algunos con poco de costra. Eso es un eczema. No tiene, es una lesión elemental, es un eczema, punto, se acabó. ¿Ok? Que puede estar diseminada a veces en todo el cuerpo, ¿no? La forma generalizada. Y cuando ya los niñitos son más grandes, se suele localizar en las, ¿dónde? En los, en todo lo que son los pliegues. Entonces, un niñito atópico es cuando ustedes le van a encontrar los eczemas en el pliegue, en el espoplitio, en el pliegue del cuello y comienza a picarle, y picarle, y comienza a rascarse. Entonces, lo van a ver, que le pica, que le pica la parte del pliegue. Y ya cuando es este adulto, se va a localizar, algunas formas severas se van extendiendo, como pueden ver, en la parte de los brazos. Son eczemas ya un poco más grandes, como pueden ver. Pero eso es un poco subagudo. Lo que les traje es esa imagen por poco subagudo, porque lo ven que ya no está tan, tan, tan agudo, exudativo, sino comienza a ser un poco más escamativo. Y aquí ya se, ya se liquenificó. El paciente se rascó, se rascó, y se rascó, y se rascó. La piel se engrosó, mediadas por interleuquinas, que ya vamos a ver por qué. Se va haciendo ese grueso, esa piel, y se llegó a liquenificar. Perfecto. Entonces ya, clínicamente, ya se van a saber reconocer un eczema agudo, un eczema subagudo, y un eczema crónico, liquenificado. Muy bien. Entonces, para entender todo este proceso de por qué ocurre la dermatitis atópica en un niño, tienen que saber la base, que es por eso que están aquí en este curso, que es que la piel es una barrera cutánea. Entonces, yo les expliqué en la clase de vitíligo un poco de inmunología. ¿No es cierto? Cómo se presenta el antígeno y cómo va, o sea, hay una respuesta CD8 celular. Pero hoy vamos a ver la otra contraparte que es una respuesta TH2. ¿Ok? Una respuesta TH2 que es mediada por anticuerpos, parcialmente mediada por anticuerpos. Entonces, en el que va a haber otro tipo de interleuquinas, interleuquina 3, interleuquina 4, que son interleuquinas de todo el grupo de la respuesta por anticuerpos TH2. ¿Ok? Y para saber eso tenemos que saber por qué la piel ya viene de fábrica, del niño, viene dañada. Entonces, es una condición genética hereditaria, desencadenada por factores ambientales. Genética, ¿por qué? Porque vamos a ver ahorita que esta piel normal que debe formular como una barrera cutánea, hay mutaciones en toda la parte de la piel, en varios sitios de la piel que puede ocasionar que la piel se seque. ¿Ok? Entonces, la piel debe ser una barrera protectora, hay algunas características de la piel. Y no solamente tiene función protectora, sino que tiene todas esas funciones. Ustedes creen, pucha, solamente es algo que está fuera de la piel. No, la piel tiene muchas funciones y tienen que saber que la piel no solamente nos sirve para la belleza o para el dermatólogo, está para eso, sino que hay muchas enfermedades por condiciones o deficiencias o condiciones autoinmunes de la piel. ¿Ok? Entonces, su función de barrera consiste en que no perdamos agua. Es una capa compuesta de proteínas, compuesta de lípidos, que su función es que no haya pérdida transepidérmica de agua. ¿Y cómo es, de dónde reside esa función de que no haya pérdida transepidérmica del agua? La función clave aquí está en la capa córnea. Yo imagino de que todos saben cuáles son las capas de la piel. Una capa basal, una capa espinosa, una capa granulosa y una capa córnea. ¿Ok? Entonces, la capa córnea es la última capa que es la que se va a escamar, la que se va a exfoliar. Y aquí la tenemos. Entonces, aquí está un poquito como para resumirles cuáles, más o menos, las funciones de cada capa de piel. Esta es la capa basal, la más de abajo. Luego, esas capas basales donde están las células madres se van diferenciando y hacerse de la capa espinosa. ¿Por qué se llama capa espinosa? Porque las células comienzan a unirse por aquí, por arriba, por abajo, por todos lados, a través de los qué? De los desmosomas. ¿Ok? Y como se van estirando, se van estirando, se van estirando, parece que estuvieran espinas. Por eso se llama el estrato espinoso. Luego, del estrato espinoso viene una capa que se llama la granulosa. ¿Por qué se llama granulosa? Porque tiene gránulos. ¿Gránulos de qué? Gránulos de querato y alina. Querato y alina. O sea, que tiene queratina, sus gránulos de queratina. ¿Ok? Entonces, conforme lo ven, del estrato espinoso que parece que estuviera en espinitas, se van aplanando y se van haciendo estratos granulosos que son, generalmente, tres filas de células y que adentro tienen granulitos. Entonces, este estrato granuloso es importante porque aquí comienza a darse, bueno, un poco antes, pero aquí es importante porque comienzan a darse varias modificaciones de las células para que se transforme al final en la capa córnea y se momifiquen y formen a ser corneocitos. En esta capa, en la capa granulosa, hay una, se da lo que se da, lo que se llama una interacción de Taik-Yun-Chon, que es una interacción líquido-líquido, pero lo que tienen que saber es simplemente que están unidas, bien unidas a través de un Taik-Yun-Chon, ese es el estrato granuloso que no permite que haya entrada de nada. Está como que, este es el límite, es como que una capa protectora. Y por ahí llega otra barrera inmunológica que son las células Langergans. No sé si ese día se acuerdan que hablamos de células dendríticas que están localizadas en la dermis, pero cuando las células dendríticas están localizadas en la epidermis se llaman las células de Langergans, que son las presentadoras de antígenos de la epidermis. Entonces, estas células de Langergans tienen sus patitas subdendritas que van a la Taik-Yun-Chon, cogen el alérgeno y lo llevan y lo van a presentar. Cogen y lo van a presentar. Esa es su función normal. Entonces, ese es otro tipo de función, otro tipo de barrera que tenemos de la barrera inmunológica. Y finalmente, cuando esta célula del estrato granuloso, la última célula se momifica, que se llama, le ponen SG3, SG2, SG1. Y cuando esa última se momifica, un proceso que vamos a ver, es un poco que marea, pero lo vamos a hacer en términos sencillos, se momifica y se forma el corneocito y ese corneocito está compuesto, como les dije, de proteínas y lípidos. Y por eso es que hacen una barrera aire-líquido. Líquido es la capa del corneocito y aire es el ambiente. Entonces, esas tres barreras hacen de que no perdamos agua. Entonces, esa es la piel normal. Es impermeable, es impermeable al agua, excepto que hay un pequeño influjo, desde abajo tienen que recibir su hidratación para mantener la piel terza y como debe ser que lo podamos mover y que no sea pues una cascarón. ¿Ok? Y eso es lo normal. Miren qué bonita es la piel, así con sus capas basal, su estato granuloso, perdón, su estato espinoso, su estato granuloso y al final su capa córnea. Eso es lo normal. ¿Ok? Entonces, desde que pasa acá hasta que se forma aquí, todo este proceso, que es la misma célula, es el mismo carotinocito que se hizo aquí hasta acá y se va a salir, se llama diferenciación terminal, proceso de diferenciación. Y ese estato córneo que le dije que es lo especial tiene compuesto, como le digo, por este, está compuesto por una forma proteica que es la forma no continua y envueltos alrededor por lípidos, proteínas, lípidos. Entonces, el carotinocito va a venir a ser la parte proteica y está formada alrededor por la parte continua que son los lípidos. ¿Ok? Esa matriz lipídica forma aproximadamente el 20% de todo el volumen de la capa córnea. ¿Y de qué está compuesto? Está compuesto, escuchen bien, de ceramidas. La mitad de todo lo que es lípido está compuesto de ceramidas. Ustedes tienen su champú probablemente que tiene ceramidas. Está compuesto de ácidos grasos en un 10 a 20% y este es de colesterol. Ácidos grasos, colesterol y ceramidas. Eso es todo lo que está en la capa córnea, en la piel, que son el 20% que todo es lípidos. ¿Ok? Ceramidas, colesterol y ácidos grasos. Y todos estos ácidos grasos se van formando en los cuerpos lamerales. Hemos hablado de que hay gránulos de queratoyalina, ¿verdad? Ya. Para complicarnos más también hay cuerpos lamelares. Los cuerpos lamelares se van formando en el estrato espinoso y contienen todo lo que son grasa, ya la ven acá, más algunas proteínas, algunas enzimas que van a ser importantes para que se dé todo ese proceso de diferenciación terminal. Entonces, los cuerpos lamelares tienen la grasa más las enzimas y los gránulos de queratoyalina tenían la queratina más la filagrina. ¿Ok? Hay queratina y hay filagrina, esa es la parte proteica. ¿Ok? ¿Qué otras enzimas tenían los cuerpos lamerales solamente para hacer un paréntesis? Estas. Hay muchas enzimas que intervienen y gracias a la mutación de estas enzimas es de que aparecen algunas enfermedades. Dentro de ellas ictiosis, dermatitis atópica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas enzimas son importantes para poder que se pueda dar todo el proceso de diferenciación terminal que estamos viendo. Entonces, pasemos a la parte proteica. Esa es la parte proteica. ¿Qué tiene la parte proteica? Tiene queratina en el 50% y filagrina en el 45%. Ya hablamos de ceramides, ácidos grasos, cloresterol, matrilipídica. Ahora vamos a hablar de queratina y filagrina. Filagrina, filagrina, filagrina es la palabra que tienen que acordarse. Entonces, una vez que comienzan a formarse todas estas queratinas inuidas con la filagrina, van a tener que unirse a la parte entre todos estos corneocitos momificados. Tienen que unirse entre ellos ya no con desmosomas que les dije al inicio, sino con corneodesmosomas. ¿Ya? Perfecto. Otras proteínas que están metidas ahí en la unión son las desmocolinas y las desmogleinas, pero eso es lo que tienen que saber. Entonces, los corneodesmosomas están unidos a través, hay una proteína bien importante que se llama la corneodesmosina. ¿Por qué es importante la corneodesmosita? Porque va a haber enzimas, proteínas de todos esos cuerpos alamerales que les dije que habían enzimas, enzimas para destruir grasa, enzimas para destruir proteínas, y una de las proteínas que están ahí en la enzima, proteínasas que están en la, esas son las, van a tener que destruir esta corneodesmosina para poder dar el proceso de exfoliación normal. ¿Ok? Se dan cuenta que cada cosa cuenta, cada cosa cuenta en cada etapa. Entonces, este, y para degradar lípidos ¿qué necesito? Esteroides sulfatas para comenzar a degradar lípidos. Comenzar a degradar proteínas, por ejemplo, las calicreínas, comenzar a degradar lípidos, esteroides sulfatas. Cada una mutación me da de enfermedades distintas. ¿Ok? O similares. Distintas, pero fenotípicamente son similares. Entonces, todo ese proceso es foliativo, es complejo, pero tiene que darse de manera balanceada. ¿Ok? Entonces, este proceso de cornificación, la granulosa, se hace un corneocito, lo vamos a ver un poco en esta imagen. Después viene un poco mucho texto, pero es para que lo tengan nada más, pero lo que tienen que fijar son esta parte. ¿Ok? Así que, atentos a la imagen. Ya les hablaba de que hay un estrato espinoso, SS, y una capa basal que se convirtió en estrato espinoso que se unían por desmosomas. ¿Ok? Desmosomas. ¿Qué hay en el desmosoma? La desmogleína. Es una de las proteínas más especiales. No sé si hicieron ampollares, penfigo, desmogleína, acuérdense, es lo que une a los queratinocitos. Entonces, las desmogleínas están en los desmosomas. Así que no se olviden, por favor. Entonces, y el estrato espinoso comienza a formar los cuerpos lamelares. Como ven acá, los cuerpos lamelares se van formando poco a poco y son estos que tienen grasa y algunas proteínas, algunas enzimas. ¿Ok? Y también que va formando, miren poquito a poco esos negritos, van formando los gránulos de queratoyalina. Se dan cuenta cómo va formando poco a poco, por eso se llama granulosa. ¿Ok? Y aquí estaban los Tai Junchon que le decía de que hasta aquí llegaban los patitos de las dendritas para poder captar todos los antígenos que están afuera. ¿Ok? Entonces, se va formando y aquí esos gránulos de queratoyalina que tienen filagrina con queratina se van uniendo, se van dando un proceso con enzimas y esta queratina entra en apoptosis, es una célula transitoria y se muere. ¿Ven? Perdió el núcleo y esta queratina comenzó a salirse, a disolverse, se separa de la filagrina, la filagrina comienza, se separan, después se unen nuevamente con la queratina, nacen unos procesos de modificación y se dan cuenta cómo se van segregando los cuerpos a la medida de la grasa, se van secretando hacia el exterior y se va poniendo afuera y se va formando una matriz lipídica alrededor de este corneocito y se va formando así como si fuera cemento y ladrillos, cemento y ladrillos, por eso es de que el término o la hipótesis de esto se llama la hipótesis del cemento y del ladrillo. ¿Cuál es el cemento? La matriz lipídica. ¿Cuál es el ladrillo? El corneocito. ¿Ok? ¿De qué está formado? De queratina y filagrina. Entonces, se va formando así y se dan cuenta que aquí está más grande. Este es el corneocito, todo esto es la envoltura, todo esto es adentro que tiene queratina y filagrina. La filagrina comienza también un proceso especial, por eso le repito y le repito esto, porque la filagrina en su proceso de terminación hacia acá arriba se tiene que ir degradando también, se va degradando la filagrina y me va a dar productos que se llaman factores de hidratación natural. ¿Ya? Esos factores de hidratación natural ¿qué son? Son esponjas. Entonces, la filagrina ¿por qué es importante? porque en su proceso que va uniéndose a la queratina para formar el corneocito, se transforma también en factores de hidratación natural que son los que van a absorber el agua de adentro y de afuera. por eso es importante porque son esponjas. Acuérdense que la filagrina al final da unas esponjas que es lo que mantiene la piel hidratada. Si no hay eso, la piel queda seca. Y es por eso que los niños atópicos tienen mutación de esa filagrina y se van a hacer su piel seca. Entonces, ya ven aquí que no solamente hay esto, que también se segregaron la matriz lipídica, se segregó en la parte intercelular y se agregaron ceramidas, colesterol y ácido graso. Ahí está. Los tres. Los tres que les decía, que no se tienen que olvidar. Por eso es de que algunos hidratantes van a tener ceramidas, otros hidratantes van a tener colesterol, otros hidratantes van a tener filagrina. Entonces, con eso vamos a ir jugando en dermatología para poder darle al niño atópico sus hidratantes o semolientes. ¿Ok? Y hay otros, y otros, este, los cuerpos lamurales les dije que también tenían aparte de grasa tenían algunas proteínas, algunas enzimas. Y esas son importantes ¿por qué? Porque van a tener que unirse o ponerse entre la interfase de lo que es el lípido y las proteínas. Porque ustedes saben que hidrófago, hidrofílico no se pueden juntar. ¿Es cierto? Entonces, pero para que se junten necesitan ciertas proteínas especiales, este, involucrina, loricrina y enzimas como transglutaminasa, etcétera, que van a localizarse en la intermediación de la parte lipídica y de la parte proteica. ¿Ok? Entonces, más o menos, eso es todo lo que está sucediendo, que es lo normal. Y aquí lo que viene es un poquito de texto, ¿ya? Lo que, solamente para decirles, ¿no? Tenemos keratoialina, keratina 1 y 10 y profilagrina. La profilagrina es rica en histidina, que al inicio está fosforilada, luego de que es desfosforilada, se une a la queratina, se unen a la queratina. ¿Ok? Estas gránulos que están localizadas en la capa granulosa se van desapareciendo para formar el corneocito luego de un proceso de desfosforilación. Entonces, la profilagrina se transforma en filagrina, que si está mutado me da el fenotipo de pieles secas. ¿Ok? Entonces, estas fibras de keratina que se unieron junto a la filagrina se asocian a los corneodemosomas que van a ser lo que van a ir uniendo a todos los corneocitos. ¿Ok? Asociado a otras proteínas que son desmogleína, desmocolina, desmoplaquina y placoglobina. Todas esas proteínas son las proteínas de anclaje, las proteínas que están uniendo a los corneocitos. O sea, no solamente es desmogleína, sino son todas esas proteínas. No necesitan saberlo, desmosoma. ¿Ok? Aparte, el cuerpo de lamelares que van a secretar estas proteínas y también para poder momificarse, todo ese proceso de momificación necesita mucho calcio. ¿Cuál es la enzima que va a brindar el calcio, que va a meter calcio? La transglutaminasa. Es otra proteína, es una enzima importante porque la mutación de esa transglutaminasa, o perdón, la formación de anticuerpos contra la transglutaminasa me va a dar una enfermedad que se llama dermatitis herpetiforme que es una enfermedad a apoyar. Entonces, cada una de estas enzimas va contando, es importante para Dermato. ¿Ok? Y, como les dije, hay un complejo de proteínas que va a permitir la unión de los lípidos con las proteínas que aquí están, ¿no? Involucrina, loricrina y cornifina están localizadas entre la unión de proteínas y lípidos. ¿Perfecto? Entonces, los lípidos se forman en los cuerpos laminados, en los cuerpos lamelares, son derivados de, bueno, estos son de donde se vienen y además están, hay proteasas, inhibidores de proteasas, ¿ya? Como ceramidas. Entonces, hay proteasas, hay proteínas y hay inhibidores de proteínas que van a hacer la degradación y esos tienen que estar estables y vamos a ver de que van a estar estables a un pH ácido. Por lo tanto, la piel tiene que vivir en un pH ácido a neutro, eso es lo normal. Cuando compren un jabón, vean que sea o neutro o ácido porque eso es lo normal que tiene que darse este proceso de cornificación. Cuando ustedes se lavan con jabón de ropa, de ropa, ¿cómo se llama? jabón Bolívar, eso tiene un pH muy alcalino y cuando hay un pH muy alcalino y ustedes se lavan con jabón de ropa y dicen, señora, lávase porque tiene un guito con jabón de ropa, lo que están haciendo es simplemente alterando todas las enzimas, todas estas enzimas, esas proteasas y están haciendo que la piel se vaya rompiendo y se vaya rompiendo y se vaya rompiendo más y por eso tienen una piel dura cuando después se lavan con eso. Entonces, no es lo normal hacer eso. Lo que usen un jabón, usen un jabón ácido porque es lo que mantiene estable las proteasas con las inhibidoras de proteasas para que se dé todo el proceso de cornificación. Bueno, sigamos. Entonces, este es más o menos el proceso de la filagrina que es ya la proteína que nos vamos metiendo un poquito más para saber lo que es la dermatitis atópica. Entonces, la filagrina está metida con, está fosforilada en los gránulos de queratoyalina que habíamos hablado. Se tiene que desfosforilar para formar, bueno, para formar una profilagrina libre que luego con proteasas, que ya estamos hablando de proteasas, se dan cuenta, que son enzimas que se van segregando de los cuerpos lamelares, tiene que irse a filagrina. Entonces, se va separando a filagrina, se van como cortando con un cochillito, ¿no? Y esa filagrina está localizada en las capas más profundas del estrato corneo, ¿ya? Luego, la filagrina se tiene que citrullinar. Citrullinada, la filagrina se separa de la queratina. Por eso les decía que la primera está unida con la queratina y luego la desfosforilada y luego se citrullina y una vez citrullinada va a separarse de la queratina. ¿Por qué? Porque esta es una parte que puede absorber agua, aquí, aquí no absorbe agua, es una parte seca del estrato corneo y aquí nuevamente se va degradando, luego que se sale la citrullina, se va degradando y da los natural 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 moistering factor o factores de hidratación natural que son los últimos compuestos de degradación de la filagrina. Entonces, este proceso de filagrina es importante porque me va a dar este producto final, los factores de hidratación natural que son los que están disminuidos o mutados o las proteasas también pueden estar mutadas, cualquier cosa, o la filagrina o las proteasas mutadas me van a dar un fenotipo de un niño con piel seca, por lo tanto un niño atópico. Entonces, esto es lo importante de esta imagen. Y aquí, como dice al final, las calicreínas y proteasas, las calicreínas son proteasas que van a ir degradando para el proceso de desfoliación. Entonces, si es que están muy alteradas estas proteasas, están hiperactivas, son proteasas, como les digo, que ustedes le pusieron jabones alcalinos de un pH muy elevado, estas calicreínas van a estar muy hiperactivas y van a comenzar a romper, a romper, a romper, a romper la piel y van a ser más factibles de que puedan entrar antígenos para poder sensibilizar al paciente. Entonces, esa es más o menos la idea de todo esto. Entonces, la filagrina por filagrina y esta es una de la queratina. Cuando está citrulinada es liberada de la queratina, luego se ataca por proteasas y forma partículas más pequeñas que son los natural moisture que son los factores de atracción natural. Entonces, los factores de dilatación natural que ya hemos hablado. Y las calicreínas que son proteasas funcionan óptimamente en un pH neutro ácido. Tienen inhibidores que son los que nivelan inhibidores de proteasas y los proteasas. Entonces, en pH ácido hacen que esas proteasas se separen de sus inhibidores y permite una destrucción normal de los corneodemosomas para que sea el proceso de exfoliación normal. Cualquier alteración de estas calicreínas o una epidactividad esto va a funcionar mal y va a producir rotura, rotura de la barrera epidérmica que se ve en estas enfermedades. Entonces, ya entendimos cómo vamos un proceso de piel normal a grandes rasgos que creo que ya grabaron algunos términos importantes que es lo que se tiene que llevar a la casa. Ahora, hablemos de dermatitis atópica per se. Dermatitis atópica, ¿qué les dije al inicio? Genética más ambientales. Genética, aquí estamos. Son genes que van a hacer que se dé un fenotipo atópico. Es decir, no hay un solo gen. Les he hablado de varios niveles, enzimas, proteínas, lípidos, proteínas o proteínasas que destruyen, que forman lípidos, les dije todo eso. Entonces, cualquier alteración a ese nivel o mutación de los genes para que me den alteración de cualquiera de esas proteínas va a producir un fenotipo atópico. o un paciente que tiene una base genética atópica. ¿Y por qué? Porque cuando uno habla de atopía, habla de que si su papá o su mamá fueron atópicos. Entonces, es un criterio y muy importante cuando nosotros estamos en el consulta, le preguntamos, ¿tienes papás es atópico? ¿La mamá o el papá es atópico? Si la respuesta es sí, es clásico para decir, este es su paciente atópico. Casi todos. O renitis alérgica, o asma, o los nebulizaron de niño, etc. Cualquier de esas formas para decir, ah, este es un niño, lo más probable es que sea un niño atópico. Ya tiene una base heredada. Y como ven, no solamente es poligénico porque tienen un montón de antígenos y su copalidad que pueden heredar para ser proclive a que haya una base genética atópica. ¿Y cuál es la mutación más frecuente y la que más grave produce la dermatitis atópica? La mutación de la filagrina. El efecto de este único gen es uno de los más frecuentes y comunes que causan la enfermedad. Y generalmente se da mutaciones de pérdida de función. Es decir, que esta filagrina está no funciona bien. Está alterada. Y esta mutación va a conllevar a formas severas de dermatitis atópica. Solamente para que recuerden que los cuerpos de la enfermedad van a segregar grasa, la matriz lipídica que se envuelve al corneocito. Y dentro del corneocito tenemos lo que es muchas proteínas, entre ellas la queratina, envueltas por las gloricrinas, involucrinas que les estaba diciendo. Y aquí está la queratina de morado y está la filagrina alrededor. Está tratando de unir la queratina que luego se transforma en factores de hidratación natural. ¿Ok? Entonces, si está alterada esa función de barrera, esa función de barrera, le dije que si es que está alterada va a dejar pasar. Va a dejar pasar y va a dejar pasar cualquier cosa. ¿Y qué va a dejar pasar? Los alergenos. Los alergenos del ambiente. ¿Qué alergenos del ambiente vamos a tener? Vamos a tener muchos tipos de alergenos. Los más frecuentes que se hablan son el polen. ¿Ok? Entonces, el polen está directamente relacionado a la dermatitis atópica como un factor desencadenante de un flare, de una exacerbación de la dermatitis atópica o también del estafilococcus aureus. El estafilococcus aureus en un paciente con dermatitis atópica es un factor fundamental porque se ha visto que el estafilococcus aureus y el polen, y les estoy diciendo dos factores que desencadenan la dermatitis atópica, van a ser captados los antígenos o las toxinas de estos estafilococcus aureus y van a producir nuevamente la exacerbación de la dermatitis atópica. Entonces, la alteración de la fusión de barrera permite la entrada de alergenos. Ya les hablé de dos. Porque va a producir, además, va a haber una hiperactividad de las proteas epidérmicas, tanto epidérmicas y exógenas, producidas por este estaf aureus y por el ácaro del polvo también. El ácaro del polvo, el ácaro que se localiza en el ambiente, también es otro alergeno que se va a meter porque está alterada la función de barrera epidérmica. Entonces, esta actividad de proteasas, tanto que son proteasas endógenas o proteasas exógenas, van a producir la ruptura de estos corneosmosomas que debe ser un proceso normal pero hay hiperactividad de estas proteasas y van a producir que se puedan introducir. Van a entrar, van a ser captadas por las células de Langergans, les dije, ¿se acuerdan? La que va, toma el alergeno y lo va a presentar. Igual que lo presentaba la vez pasada al CD4, igualito lo va a venir a presentar la célula de Langergans, se va al ganglio, lo presenta al linfocito T y esta vez va a producir una respuesta TH2. Esta respuesta TH2 está mandada, comandada por la interleuquina 4, entonces ustedes no se olviden cuando vean TH2 respuesta de inmunidad, de autoinmunidad, TH2 con interleuquina 4 e interleuquina 3 y esas están aumentadas en las pacientes con dermatitis atópica. ¿Qué va a producir una respuesta TH2? Va a venir el linfocito TH2, va a ser el TH2 que el linfocito B segrega anticuerpos, entre ellos anticuerpos ¿cuál? La inmunoglobulina E, ya lo vamos a ver ahorita, y va a producir el TH2 también gracias a estas interleuquinas, aumento de estas proteínasas, de estas proteasas, esta específica calicreína en la que les hablaba, una hiperactividad de esta para seguir destruyendo y destruyendo más el epidermis. Disminuye la secreción de ácido graso, ya les dije los ácido graso son una matriz lipídica muy importante, ¿ok? Va a disminuir la desecreción de ceramidas, va a producir sensibilización a múltiples alergenos y la producción de inmunoglobulina E por parte del linfocito B. Entonces, se dan cuenta toda esa función TH2 en la dermatitis atópica está hiperactiva, en la dermatitis atópica aguda. Y ahorita la podemos ver acá. piel seca. Este es el problema con los niños atópicos, piel seca. Y si hay una piel seca, pica. No sé si ustedes alguna vez se han ido a la playa, se han bañado en la playa, ¿no? Están todo el día ahí con el sol y se les seca la piel, ¿no es cierto? Y comienza a picar. Entonces, cualquier piel seca, tanto en el abuelito, por ejemplo, no sé si han visto unos abuelitos con piel súper seca, súper arrugadita, y se quejan de picazón y que le pica la espalda, que les pican los brazos. La piel seca pica de por sí, ¿ok? Y se ha visto de que, por ejemplo, solamente un tip, nada más acá, esta piel seca que pica no va a responder mucho a antihistamínicos. Entonces, si ustedes han aprendido a si pica, hay que darle cetiricina, clorfenamina, ¿no es cierto? Se ha visto que en el espacio de conometría cetotópica, esta picazón por la sequedad no suele responder a antihistamínicos. Se les da porque no hay otra cosa que darles, pero se les da más que nada la cetiricina, la aratadina, la fexofenadina, pero se les da porque no hay nada más que darle. Se ha visto de que en verdad la piel seca no responde, no hay proceso de histamina aquí envuelto, al menos al inicio, como parte del proceso de prurito en el niño, ¿ok? Entonces, se rasca y se pica porque le pica. Entonces, este proceso rascado va a producir varios niveles de daño que va a conllevar a una apoptosis del carotenocito. Y el carotenocito apoptótico que es todo un proceso, también va a hacer que se puedan presentar los antígenos y destruirlos. Entonces, el eczema, lo que es el eczema, que es el edema de todo lo que es la epidermis, ahorita vamos a ver una imagen cómo es un eczema histológicamente, tiene mucho carotenocito apoptótico con gran infiltración de edema, todo lo que es suero en la parte del epidermis. Y es porque están yendo a destruir a los carotenocitos que están localizados en la epidermis. Y además, hay una difusión de barrera que ya les dije, ¿no es cierto? Hay aumento de qué? De las proteases, calicreínos. Hay disminución de qué? Acá está bien claro, de las filagrinas. Hay disminución de las tag-yunchon, que supuestamente deben formarse una capa, pero hay disfunción de las tag-yunchon, por eso pueden entrar los alergenos con facilidad. ¿Qué más hay disminución? De las ceramidas y de los ácidos grasos de cadena larga. Ven, se dan cuenta de que todo lo que está hidratando disminuye y todo lo que está destruyendo está aumentado. Es un proceso, es un niño atópico. ¿Qué va a producir la presentación de antígenos por esta célula larga? Aquí se llama célula, le están poniendo célula dendrítica, se va a, capta toda esta destrucción de los carotenocitos apoptóticos, los capta, los antígenos, o capta alergenos también de los filococos aureos, o capta alergenos del polen, o capta alergenos del ácaro. Va al nódulo linfoide, al ganglio linfático, lo presenta a las células T, y las células TCD4 van a producir una respuesta TH2. La respuesta TH2 que activaba al linfocito B para producir anticuerpos. ¿Qué anticuerpos hay en la aromatiza atópica? IGE. Y esta TH2 va a seguir secretando las interleuquinas TH2, interleuquina 4, interleuquina 13, bueno, y acá le están poniendo interleuquina 25 y también la interleuquina 5, pero la interleuquina 4 y la interleuquina 13 no se olviden, TH2, ¿ok? Además, va a segregar otras cosas que van a ser una respuesta a TH1, pero eso lo vamos a ver más adelante para que no se complique. Esta es la fase aguda, ¿ok? Entonces, esta TH2 van a segregar estas interleuquinas que van a producir más daño, más apoptosis y más destrucción, ¿ok? Y el fenotipo IGE, ¿por qué es importante el IGE? Cuando tenga un paciente con dermatitis atópica y usted le dosan IGE y se encuentra elevada el IGE en ese paciente con dermatitis atópica, su dermatitis atópica va a ser más severa, más aguda y posiblemente vaya más adelante a que se prolongue más ese paciente con dermatitis atópica, su dermatitis atópica hasta adulto. Porque la dermatitis atópica, como han visto, tiene varias mutaciones y por lo tanto tiene varios fenotipos. No son iguales todos los pacientes con dermatitis atópica. Hay unos de inicio temprano, unos de inicio tardío, unos que llegan a la etapa adulta, algunos que empiezan en la etapa adulta inclusive. Entonces todo va a ser distinto porque hay diferentes mutaciones. Pero cuando hay aumento del IGE son los pacientes más graves y los que van a irse hacia adultos con su dermatitis atópica. ¿Ok? Finalmente, cuando ya la dermatitis atópica se hace crónica y aquí es un poco que se complica la cosa porque ya la respuesta no solamente es TH2 sino también TH1. No es necesario tanto que lo graben pero acuérdense nada más del TH2. En el caso del TH1 hay otras interleuquinas envueltas, aparte también hay un TH22 yo lo descubrí cuando estaba haciendo la especialidad. Este TH22 hay TH17 también que van a segregar interleuquina claro, interleuquina 22 e interleuquina 17 que van a estas interleuquinas ya de fase crónica van a además de inducir apoptosis y siguiendo produciendo adoptosis para la presentación de antígenos van a engrosar la piel y van a hacer el proceso de lichenificación. No sé si ustedes han visto la psoriasis seguramente el doctor les vio de la psoriasis que es una piel gruesa psoriasiforme se les llama engrosada con placas gruesas ya gracias al TH17 y a la interleuquina 17 entonces por el proceso por ahí también están metidas estas interleuquinas entonces este remodelamiento y engrosamiento de toda la epidermis se da gracias a todos estos interleuquinas que están habiendo al rascado al rascado crónico y a la segregación de todas estas interleuquinas no solo a TH2 ahora a TH1 y TH22 y TH17 también ¿ok? y aquí está un poco la separación de estos dos la fase aguda y la fase crónica ¿ok? ya hemos visto como la fase aguda hay una respuesta a TH2 y para complicarnos más también pueden intervenir otras células y también pueden intervenir por ahí un eosinófilo por ahí puede intervenir también un vasófilo o un eutrófilo y mastocitos segregando un poquito por ahí de histamina que es lo que también va a conllevar al picado pero no va a ser la parte central ya les dije que la parte central es la sequedad pero por ahí la fase aguda también está metida un poco de histamina también están metidos un poco de osinófilos gracias a la interleuquina 5 pero todo centrado por el TH2 en cambio en la fase crónica ven como la piel se engrosó se hizo una piel psoriasiforme y se metieron otro tipo de respuestas no solamente la TH2 una TH1 una TH17 y una TH22 segregando sus interleuquinas que van a producir una remodelación del epidermis y así llevando a la fase crónica solamente acuérdense de que en la fase crónica hay un remodelamiento gracias a otro tipo de interleuquinas y se da por el rascado crónico el rascado crónico más de lo mismo TH2 respuesta TH2 con su interleuquina 4 interleuquina 3 interleuquina 5 esta interleuquina 5 le gusta el auxinófilo por eso la interleuquina 5 llama más auxinófilos en la fase aguda gracias a alergenos que alergenos estafilococcus aureus polen ácaros y en la fase crónica se engruesa la piel y produce una respuesta más TH1 ok entonces también está alterado la microbiota no la microflora nunca llamen a los bacterias de la piel microflora se llama microbiota y la microbiota está alterada ¿por qué? porque va a producir se ha visto de que los pacientes con la rematriz atópica tienen un aumento de los estafilococcus aureus y es por eso que el estafilococcus aureus aumentado en el paciente con la rematriz atópica va a ser una gran fuente de alergenos y por eso es de que se reactiva y se reactiva su dermatitis atópica entonces no se olviden dermatitis atópica aumento de estafilococcus aureus por eso es que los tratamientos que le vamos a dar al niño generalmente son los baños con clorexidina cuando tiene una enfermedad muy severa se le da baño de clorexidina para disminuir la población de estafilococcus aureus ok y que produce el estafilococcus aureus todo esto todo esto más apoptosis más respuesta a TH2 y la sobreinfección de lecciones eczematosas entonces estafilococcus aureus es enemigo o el paciente con dermatitis atópica es enemigo de estafilococcus aureus ok aquí está el estafilococcus aureus el ácaro el ergenos que van a meterse por la difunción de la barrera epidérmica y van a producir una respuesta a TH2 ok lo que habíamos visto y aquí está un resumen un poco de todo lo que está sucediendo déficit de filagrina reducción de ácidos grasos elevación del pH y le dije pH alcalino malo no debe haber aumento de pH en la piel este aumento de pH en la piel conlleva aumento de actividad proteasas que va a producir inflamación epitelial hay disminución de factores demolientes naturales los natural moisture factors este desencadante de la filagrina disminuye la densidad de las corneodesmosimas o las corneodesmosomas disminuye la expresión de los time yunchon de las uniones estrechas se altera la maduración y excreción de los cuerpos lamelares son cuerpos lamelares que no tienen mucha grasa porque la grasa también está alterada todo eso conlleva alteración de la función de barrera y aumento de exposición a los alergenos externos se altera la agregación de los filamentos de queratina alterando también la función de barrera y se reduce la reducción de las proteínas de los gránulos de la queratoyalina o sea que va a haber menor producción de los gránulos de la queratoyalina todo esto conlleva se dan cuenta varias fases varias cositas se van sumando se van sumando en un paciente atópico que va a conllevar a la formación de la reumatriz atópica pero es súper complejo no es simple por lo tanto los fenotipos los pacientes atópicos no son similares uno va a necesitar solamente hidratante suficiente nada más tranquilo el niño otros niños necesitan hidratantes hidratantes con mucho corticoide tópico mucho corticoide tópico pero hay otras mutaciones un poco más cuando suman 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 mutaciones o suman mutaciones muy severas con mutación de filagrina necesitan ya tratamiento tratamiento inmunosupresivo con corticoides o con metrotexate con cicloporina o cetropina pero ya tratamientos inmunosupresivos que maneja el especialista entonces ya vimos a grandes rasgos un poco lo que es la dermatitis atópica la fisiopatología genética ambiental y hay factores que pueden desencadenar sí efectivamente si a un niño con dermatitis atópica le pones un polo de de esos que hacen sudar no sé cómo se llaman sintéticos o whatever mal lo hiciste sudar lo hiciste secar se comenzó a hacer eczemas todo el cuello con todo el borde terrible entonces el uso de vestimenta debe ser especial en un niño con hepatitis atópica si a un niño no lo bañas lo dejas sudado crece la población de estafilococcus aureus terrible ese niño comenzó a darle sus eczemas sus eczemas sus eczemas en el cuello en la zona genital en la fosa poplítica ok entonces todos estos factores del clima los climas secos pucha si un niño que es seco ya por naturaleza un piel seca lo pones en un clima seco terrible igualito entonces hay factores que van a desencadenar factores irritativos que hay que conocerlos porque eso es lo que le vamos a explicar pues a la mamá bañenlo frecuente póngale ropa de algodón si es que está muy severo le podemos dar los baños de clorexidina sus bañitos de tina con un poquito de clorexidina un poquito también de la de los alimentos frutacítricas que son que más que nada nunca le digan a un paciente con dermatitis atópica que no coma algo ya no va una cosa es dermatitis atópica y otra cosa es alergia a alimentos son totalmente cosas distintas ya entonces cuando ustedes le digan no señito no coma pescado y haga dieta terrible eso nunca nunca hagan un paciente con dermatitis atópica hacerle dieta ok se ha visto de que para producir dermatitis atópica lo que está pasando es de que en etapas tempranas de un bebé les estamos exponiendo quizás a unos factores más sensibilizantes o más alergizantes como los cítricos a temprana edad es por eso que el inicio de cítricos en la alimentación de un bebé tiene que ser pasado los nueve meses al año para evitar dermatitis atópica pero no pero si ya tiene la dermatitis atópica no tienen por qué decirle haga dieta nunca digan a un paciente con dermatitis atópica que haga dieta que no coma pescado que no coma frutas que no coma no sé qué más no sé qué le dan pero no coma normal un paciente con dermatitis atópica come normal inclusive hay unos estudios últimos que dicen que la exposición materna a mascotas en la fase de gestación disminuiría el proceso de ascensibilización que hemos estado hablando en un niño por lo tanto disminuiría el riesgo de hacer dermatitis atópica entonces ya saben dos factores dicen ah y el perrito el perrito bueno el perrito puede sensibilizarlo ya cuando está grande porque tiene ácaros ácaros del ambiente ácaros de animales whatever pero como sensibilizante ya cuando está un niñito con atopía pero cuando se expone a la madre o etapas muy muy tempranas a un niñito con estos animalitos a los mascotitas protege de la desarrollo de la matriz atópica son nuevos estudios que están viendo epidemiológicos más que nada igualito los factores encadenantes los que decía algunos ácaros del podo de la casa polen escaspa ahí hablamos de un poco de alimentos aditivos alimentarios y radiación ultravioleta la radiación ultravioleta en un paciente con una test tópica de cierta forma es buena que lo vamos a ver un poquito quizá más adelante pero inclusive la fototerapia no sé si se acuerdan que hablamos de vitíligo de fototerapia la fototerapia va a disminuir la actividad de los linfocitos los tranquiliza y aumenta los linfocitos reguladores no sé si se acordarán de los que hablamos ese día pero los linfocitos reguladores eran los que disminuían y hay otros linfocitos eran los que atacaban perfecto entonces la fototerapia la exposición al sol a veces puede disminuir la o disminuir todo lo que es inflamación en dermatología ok entonces usamos la fototerapia perdón entonces un poco más un poco más también el estrés emocional que puede hacer que pique más la piel producir más lesión de la piel y desencadenar la dermatitis atópica ok y este es un poquito para que vean en la histología cómo se ve un eczema eczema espongiosis solamente como para cuando den sus exámenes así de del enano de la salud creo eczema es igual a espongiosis que es espongiosis la formación del edema intercelular en la epidermis ven cómo están atacando de los linfocitos 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 algunos neutrófilos veo por ahí y vienen a la unión dermoepidérmica comienzan a atacar va a producir apoptosis acuerdan que hablamos de apoptosis en la epidermis de los queratinocitos y comienzan a producir exocitosis que es la exocitosis cuando los linfocitos se comienzan a meter al epidermis y lo comienzan a producir espongiosis miren cómo están hinchadas esta parte de acá agua agua entre los queratinocitos que debe ser que lo vimos al inicio que deben ser bien unidos excema agudo clínicamente es un excema agudo en cambio se acuerdan que dijimos que se cronificó porque se rascó porque hubo otro tipo de interleuquinas presentes se hizo miren cómo se hizo grueso esta es una hiperplasia psoriasiforme miren cómo es una a diferencia de la psoriasis que la psoriasis sí es bonita una hiperplasia así ordenadita que seguro la debe haber puesto el doctor de la psoriasis esta es una hiperplasia se dan cuenta todo irregular metida como que con baches es una hiperplasia psoriasiforme irregular con un engrosamiento miren de la capa córnea todo esto es respuesta que hace el cuerpo sabiamente a que si está teniendo mucho daño se comienza a engrosar qué le voy a dar acá corticoide de mediana o baja potencia dependiendo de dónde está localizado qué le voy a dar corticoide de alta potencia miren está grueso corticoide de alta potencia ok ya un poco más ya llegando de la dermatitis atópica ya aterrizando cómo diagnostico ustedes acuérdense nada más los cuatro criterios mayores un poquito de los alumnos menores pero acuérdense de cuatro los cuatro criterios mayores que van a decir esta es una dermatitis atópica ok que hemos hablado del eczema y la lequinificación ok eso la clínica entonces uno de los factores para decir esta es una dermatitis atópica la clínica la clínica y dónde está localizado qué le dije que en un bebito en la cara o diseminado en la parte del pañal también o en el cuerpo un niño más grandecito dónde está localizado su eczema su lequinificación o sus eczemas en la zona de pliegues poplitea en el anticubital en el cuello en las axilitas ya en un adulto puede estar localizado también en ese mismo lugar o por otro lado también en el tronco un poquito más diseminado pero esa es la fase pliegues y cara ok bebitos y niños mayorcitos o adultos entonces la clínica la clínica va a mandar siempre ok que pique piel seca ese es básico entonces si no pica no es dermatitis atópica ok entonces ya les les inicio le decimos cómo está produciéndose todas esas cosas para que lleguemos a la parte clínica plurito la parte clínica que sea de carácter crónico y residivante la dermatitis atópica la van a tener para toda la bueno dependiendo de qué fenotipo pero generalmente va muchos tiempos muchos años de dermatitis atópica ok entonces es crónico y residivante y que les dije qué cosa factores genéticos familiares dentro de todo eso por eso es de que ustedes le van a preguntar papá o mamá con atopía con trinitis alérgica con asma con dermatitis atópica en papá o mamá sí doctor ya completaron sus cuatro criterios para diagnosticar a ese paciente con dermatitis atópica ok por ahí acuérdense de alguno más este que tenga cirosis de piel sequedad de piel que tengan aumento de IGE miren ya que tenga eczema de pezón que tenga queilitis o conjuntivitis residivante pacientes que tienen comenzar a hacer eczemitas aquí alrededor de los labios o la alrededor de los ojos un eczema periorbicular el pliegue infrorbitario de Denny Morgan yo creo que eso lo han visto en clínica no sé eso es súper frecuente se llama la fascia atópica ¿no? lo ven con doble línea debajo en el párpado inferior como si tuviera dos surcos aquí el pobre niñito porque se rasca no puede dormir de noche entonces con sus eczemitas en la carita es la fascia atópica la línea infrorbitaria de Denny Morgan ya el pliegue infrorbitario de Denny Morgan entonces todo esto son dermografismo blanco ¿qué es el dermografismo blanco? han hecho urticaria creo hace poquito ¿no es cierto? hablaron de dermografismo ¿no es cierto? si no se habrán dormido hablaron de dermografismo imagino en urticaria ustedes le hacen una línea y se pone rojo ¿no es cierto? ese es el dermografismo rojo de urticaria y hablamos de que en la dermatitis atópica la histamina está un poco envuelta pero no es lo principal por eso es que no es necesario a veces dar antihistamínicos a un niño con dermatitis atópica todo eso tiene correlación ¿se dan cuenta? y el dermografismo que le voy a hacer un paciente con dermatitis atópica ustedes le van a hacer una línea y va a quedar blanco o sea va a quedar un poco que va a elevarse pero de forma blanca ¿por qué? porque la piel está seca le van a hacer una línea blanca ¿ok? eso se llama el dermografismo blanco de la dermatitis atópica a diferencia del dermografismo rojo urticariano abonoso de un abón en la dermografismo de la urticaria ¿ok? entonces el tratamiento ya finalizando ya de la parte del tratamiento que les estaba diciendo este hay que tener medidas generales cuidados generales para el control del plurito para el cuidado de la piel y los fármacos que van a ser preferentemente por la vía atópica ya si es que tiene un paciente que no le está respondiendo mejor manden a un especialista para poder darle el tratamiento sistémico ¿ok? yo les había hablado ya que es mejor hacerlo con con ropa de algodón evitar cambios bruscos de temperatura y evitar los climas secos y evitar el estafilococcus aureus hemos visto de que alguien no sé si saben cómo se hace la disminuir la población de estafilococcus aureus en un niño cuando hay muchos impétigos el impétigo saben que es una infección ¿no es cierto? el impétigo es la infección por estafilococcus aureus o estertococcus de las fosas nasales o del lado de la boca entonces cuando hay mucha población de estafilococcus aureus le puedo hacer dos cosas o lo bañamos con clorexidina al niñito una vez al mes o se le puede hacer también como pirocina en las fosas nasales en el ombligo en el anito en las orejitas donde están donde reciben estafilococcus aureus para disminuir la población de las estafilococcus aureus ¿ok? eso se le hace por un mes echarle pupirocina atópica una vez al día por un mes para disminuir la población de estafilococcus aureus cuando hay mucha sobrecarga de estafilococcus aureus o bañarlo con clorexidina con una gota de clorexidina en su tina ¿ok? es un niño con su tina bañándose entonces recuerden no se olviden histamina no es igual al prurito de la dermatitis atópica por lo tanto hay una pobre respuesta a la terapia con antihistamina antihistamínicos perdón y llegamos al tratamiento activo primera línea de tratamiento hidratantes y corticoides ¿ok? no se olviden hidratantes y corticoides a un niño ya le hablamos todo lo que hemos hablado lo que me ha estado hablando para llegar al punto de que le tienen que dar al niño tienen que evitar esa piel seca por todo esto de lo que hemos hablado disminución de filagrina y disminución de dos lípidos ¿ok? agentes emolientes agentes que contengan todo esto agentes humectantes agentes que pueden contener todo esto y agentes oclusivos la vaselina ¿qué tienen que saber? que ustedes cuando van a comprar un hidratante le van a decir tiene ceramidas tiene este colesterol tiene triglicéridos tiene no sé qué cosa no sé qué cosa no sé qué cosa pero cualquiera sirve por mientras que la mantengan hidratada va a servir ¿ok? nosotros usamos mucho la uria también uria al 10% mandamos a preparar uria al 10% que también va a ser un agente hidratante que va a chupar agua la uria la uria chupa agua y ácido láctico al 12% uria al 10% y ácido láctico al 12% son lo que muchos usamos nosotros en Dermato para preparar las cremas ¿ok? entonces mientras que tengan cualquier combinación de todo esto va bien no importa al menos algo están haciendo y hay otras marcas que tienen filagrina también que lo trae este cetafil en su cetafil restauradero es una marca que trae ya está trayendo compuestos derivados de la filagrina entonces que nos ayuda mucho el normatiz es atópicas severas y si no tienen nada de eso y no tienen dinero solamente póngale vaselina pues están en el cerums no hay doctor no hay cetafil restauradero que tiene filagrina en el cerums bueno cúbrele con vaselina aunque sea vaselina la han visto que es bastante oleosa eso va a ser una capa más para poder echarle al niño en todo su cuerpecito para poder hidratarlo ¿ok? y aquí vinimos con los esteroides tópicos ¿ok? el esteroide tópico es la piedra angular en el tratamiento con dermatitis atópica y que quiero que sepan un poquito llévese a la casa hoy día ¿cómo usar un corticoide? imagino que en psoriasis también les deben haber dicho ¿cómo usar el corticoide? imagino que les hablan de clobetasol que es un corticoide de alta potencia lamentablemente en el cerums no van a tener ni clobetasol ni fluorcinolona ni desonida ni nada ni nada van a tener ¿qué cosa van a tener? hidrocortisona y betametasona no importa aprénganse porque no van a tener nada más entonces dice ¿dónde está la betametasona? acá alta potencia ya tienen un corticoide de alta potencia ¿a qué lesiones le van a poner ese corticoide de alta potencia a la cara? si es un corticoide de alta potencia ¿a un eczema agudo? no ni a la cara ni un eczema agudo hemos hablado de los corticoides de alta potencia y le vamos a poner las fases crónicas lichenificadas ¿ok? entonces aprenden a usar la betametasona le van a poner la betametasona a la parte del cuerpo que esté gruesa ¿ok? plantas de pie cuero cabelludo o lichenificado ¿ok? ¿y dónde está su hidrocortisona? acá está su hidrocortisona de baja potencia entonces ahí la hidrocortisona aunque sea lo que van a tener que es en el serum su hidrocortisona le van a poner en la carita del niño le van a poner en la parte delgada que la piel del cuello es súper delgadita las axilas que son delgadas entonces al niño le van a poner su hidrocortisona en esa parte entonces guarden su hidrocortisona para las pliegues y carita y guarden la betametasona para las partes gruesas a veces un poco en el tronco que no hay nada más que ponerle póngale ni importa la betasona o las partes gruesas lichenificadas ¿ok? si ya están en Lima y están haciendo sus prácticas ahí dicen doctor ¿qué le puedo dar? hay otro tipo de 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 cremas nosotros usamos mucho de sonida usamos mucho este ¿por dónde está? a ver no, no está que es este metilprenisolona usamos mucho mometasona metilprenisolona que ya se maneja un poquito ya del 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 especialista pero con que sepan de que están con esos dos medicamentos al menos que lo van a usar ¿ok? corticoides tópicos la base para el tratamiento ¿cómo usar el corticoide también? es otra pregunta interesante aquí está lo que se había hablado ¿ya? ¿cómo usar los corticoides? los corticoides se tienen que usar mañana y noche por un tiempo corto no se puede usar por un tiempo prolongado ya les habían hablado seguramente que hay un tratamiento del corticoide hay un tratamiento que es el tratamiento agudo del FLIR y el tratamiento de mantenimiento ¿ok? no se olviden el corticoide a ver tratamiento agudo es mañana y noche por 10 días dos semanas máximo tratamiento agudo ¿qué pasa si es que le doy mucho corticoide? esto uy esto estrías atrofia despigmentación acné etcétera 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 corticoide no es para siempre corticoide le van a dar solamente máximo un par de semanas si es que ya tiene mucho pero nosotros le damos por 7 a 10 días ¿ok? corticoide mañana y noche para FLIR ¿ok? y este entonces el tratamiento lo van a hacer mañana y noche en todas las lesiones junto con su hidratante corporal y finalmente mantenimiento solamente se da mañana y noche los fines de semana ¿ok? mañana y noche fin de semana para ya mantenerlo durante todos los 6 meses un año que va a durar su proceso de dermatitis atópica hasta revaluarlo entonces el tratamiento corticoide es así FLIR 7 a 10 días mañana y noche continuo lo detengo sigo con el hidratante y continúo solamente los fines de semana como medida profiláxica o de mantenimiento ¿ok? Tacrolimus también puede usarse ya cuando quiere ya no ya está pues ya no quieres usar corticoide o lo quieres usar el corticoide junto con tacrolimus también se puede usar o simplemente seguirlo con tacrolimus el tacrolimus va a demorar en hacer efecto no le voy a dar en una dermatitis aguda tacrolimus nunca ya den corticoide sin miedo den corticoide pero si quiero usar tacrolimus tacrolimus ya lo doy para el mantenimiento o las fases crónicas ¿ok? porque va a demorar en hacer efecto porque pica y arde cuando le colocan entonces hay que tener un poquito de cuidado con el tacrolimus denlo sí pero ya para las fases crónicas ¿ok? y antihistamínicos no ha surtido efecto ya lo han visto ya ¿qué podemos usar? algo se ha visto efecto con la elratadina cetiricina y la fexofenadina pero le pueden dar para algo les va a ayudar ¿ok? pero no es el tratamiento central y ya el tratamiento de esteroides sistémicos cuando existe mucho IgE hay mucha sensibilización hay mucho proceso inflamatorio adentro bueno podemos darle como dicen una estanda de corticoides orales ¿ok? muy cortito y reducir la dosis tan pronto como sea posible nosotros le damos máximo 5 días una semana no damos más de corticoides sistémicos cuando es algo muy severo pues podemos darle 10 días y le vamos reduciendo poquito a poquito para completar las dos semanas no más porque ya si vemos a alguien que no va a respondernos a corticoide es porque también no respondió pues a la terapia de primera línea que son los corticoides tópicos y los hidratantes ¿ok? entonces no lo gasten de darle a todos o como es ahí en la emergencia ¿no? le meten y le meten su dexametasona con su clorfenamina todo el mundo ¿no? guárdenlo y usen bien el corticoide ¿ok? finalmente la exposición solar a fototerapia efecto benéfico una exposición intermitente de unos minutos y la fototerapia nos sirve mucho también porque este va a ayudar mucho a los pacientes con la materie estópica hemos tenido la materie estópica severa que nos ha ido muy muy bien con el uso de la lámpara exímer no sé si se han escuchado pero es es fototerapia localizada ¿ok? se ha ido muy bien y la indicación es la banda estrecha ¿no? UVB de banda estrecha en cabinas de fototerapia o en lámpara exímer muy bien entonces no se olviden no sé si es que hay alguna pregunta el tratamiento de la materie estópica no solamente se dan cuenta de que hay mucha inmunología metida hay muchos temas de dermatología pero hay temas otro tipo de temas porque el paciente atópico no solamente viene con su dermatitis atópica viene con su asma viene con su rinitis alérgica viene con todas esas cositas entonces tienen que ser muchos muchos especialistas metidos en todo el tratamiento de un paciente atópico ¿ok? muy bien muchísimas gracias espero que les haya gustado Dermató